Raulín Rodríguez, excitante Necesito de ti, yo sin ti no soy nada No vale la pena vivir sin tu amor No tiene sentido mi vida sin ti Necesito de ti, quiero tenerte a mi lado Me hace falta tu aliento y escuchar tu voz El sabor de tu cambio y sentir tu pasión Me hace falta tu aliento Me abraces, me des amor Que me hagas sentir Que devórame, entiéndeme Deja mi cuello, me gusta así Necesito de ti, eres el amor de mi vida Necesito de ti Me hace tan feliz Necesito de ti Necesito de ti Perfecto Necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, quiero tenerte a mi lado Me hace falta tu aliento y escuchar tu voz El sabor de tus labios, sentir compasión Y hace falta que tú Te abraces, te dejo amor Que me hagas sentir Te asegúrame, entiéndeme Besame, pues me gusta Sí, yo necesito de ti Eres el amor de mi vida Necesito de ti Tú me haces tan feliz Necesito de ti Eres el amor de mi vida Necesito de ti Pide, pide, pide Te dije que sería mejor que solo se supiera Pero si apodero de ti, eso es muy bueno Las mujeres bellas como tú la sientas Y mírame como aquí estoy Tratándome de llevar la pena Tu amor Pudiste haber tomado a tiempo y no contarlo todo Que esto ya sería imposible Y sin control seguirá Que te doy todo lo que pides Que yo siempre gobierna todo Que yo soy libremente esclavo de tu amor Que ese tiempo es lo que yo pedía Pide lo que quieras Dime lo que quieras Que yo te lo doy Dime lo que anhelas Que yo te lo doy Dime a todo el mundo Que eres el papá Que me engorda la vida Dime lo que quieras Que yo te lo doy Dime lo que anhelas Que yo te lo doy Dime a todo el mundo Que tu corazón Que gobierna mi vida Es Raulín, mamacita ¿Qué te lo doy? No te lo doy Música 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 Dime lo que anhelas, que yo te lo doy Dime a todo el mundo que eres el rapón que me gusta la vida Dime lo que quieras, que yo te lo doy Dime lo que anhelas, que yo te lo doy Dime a todo el mundo que eres el rapón que me gusta la vida Dime lo que quieras, que yo te lo doy Dime lo que anhelas, que yo te lo doy Dime a todo el mundo que eres tu corazón que gobierna mi vida Y que lo deseas, que yo te lo doy El ser más bonito Más que la vida Música 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 Música